Bueno, buenos días a todas y a todos. Sumando un poco las palabras de Víctor, sigo muy felices de que hoy tengan este reconocimiento principal, que es el principio de un acompañamiento que pretendemos hacer con todos ustedes para que lleguen a la personería jurídica, pero ya es un avance, para que nosotros podamos laburar mientras sale eso, mientras acompañamos ese proceso, que es un poco más largo, poder acompañarlos desde acá, desde lo local. Con Mariano cuando comenzamos, con yo, con todo acá, con todo el equipo, nos fuimos dando una política, con Juan Pablo, con los centros culturales, yo con los clubes, acá Matilde con los centros jubilados, no la conocen pero ya andando dando, porque ya está grande, se andaba buscando el número, pero en cualquier momento, con Víctor, éramos concejales y Mariano y yo, pero digo, todo el equipo empezó a laburar fuerte con las instituciones, porque realmente creemos en las instituciones, venimos de instituciones, creemos en la comunidad organizada. y para nosotros es un doble mérito de ustedes, porque se reúnen, se juntan para dar lo mejor de ustedes para la comunidad y encima hay que juntar papeles y hay que hacer un montón de cosas, por eso nos parece importante estar con ustedes para ayudarlos, Víctor bien decía, viene la tapa de los libros, viene el trámite, si queremos estar con ustedes, ayudarlos, porque sabemos que no es lo que más nos importa, lo que más nos importa es ayudar a la comunidad y en eso nosotros tenemos un gran agradecimiento a ustedes, nos gusta poder colaborar y que nos sientan parte de la comisión, siempre decimos que el laburo que hacen ustedes, nosotros tenemos que colaborar, y que mejor que articular, porque muchas veces cuando vamos a un barrio el mejor diagnóstico del barrio lo tiene el presidente del club, el presidente del centro de jubilados, cuando nos reunimos con los jubilados, tenían el dato por ejemplo de la calle que hay que faltar, para donde va el agua, toda esa información bien ordenada, porque es el pensar del barrio, así que de mi parte y del equipo, felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no nos llegamos a ver, pero principalmente agradecerles por esa vocación, esa vocación que es lo que nos une, por que Almirante Bronca diga este mejor. Muchísimas gracias a todos, y felicidades.